hola qué tal bienvenidos al tarot del girasol pues el día de hoy vamos a hacer nuestros mini horóscopos el mes pasado no me fue posible hacerlos pero este mes sí este mes sí porque aunque es muy pequeño pues es una pequeña guía para saber cómo viene la energía durante este mes qué es lo que se te está presentando cómo lo puedes afrontar lo hacemos por elementos decir hago un vídeo para los signos de fuego y es con los que voy a empezar la primera línea es para aries la segunda línea es para leo y la tercera es para sagitario entonces vamos a ver qué viene para ti en el amor en el dinero y en la salud pero en la salud emocional y te voy a sacar por cada signo un consejo de los ángeles del romance antes de comenzar con esta lectura bueno pues te invito a visitar el contenido de mi otro canal regularmente las personas que ven este tipo de lecturas pues son personas que están interesadas en recuperar una relación o en salir de una relación tóxica entonces allá puedes encontrar mucha información que te puede ayudar a reflexionar sobre qué es lo que vas a hacer con tu vida y cómo lo vas a hacer entonces vamos a comenzar y también te invito a contratar una lectura personalizada ella está abierta a la opción de paypal entonces bueno pues estoy ya dedicando un poco más de tiempo a las lecturas aprovechando este tiempo de pandemia en que estamos trabajando en casa y que tengo un poco más de tiempo para consultarlos a ustedes o sea para hacerle sus consultas entonces aquí en la cajita de información encuentras el link de mi otro canal si te gusta suscríbete me encantaría que te unieras a la gran familia del girasol que se compone de los dos canales el tarot del girasol y con la actitud del girasol y pues que si quieres una lectura porque conectas con mis lecturas bueno pues me encantaría también que me contactaras vamos a comenzar vamos a comenzar a sacar nuestras cartas voy a sacar seis cartas para cada signo seis cartas para aries seis cartas para leo y seis cartas para sagitario las primeras tres cartas de cada signo me van a describir la situación actual que está viviendo las la siguiente que es la cuarta carta me va a hablar de lo que viene en el amor para ti durante este mes y la última carta me describe tu salud emocional la salud física no me gusta tanto tratarla creo que eso le corresponde a los médicos y a dios entonces por esa razón a mí no me gusta hacer consultas que tengan que ver con la salud la salud de las personas cuando son los médicos los que pueden diagnosticar una enfermedad o una curación respecto algún problema que estemos teniendo entonces bueno vamos a comenzar y vamos a sacar las las primeras cartas que son para el signo de aries aries estas son tus cartas tenemos la carta del rey de bastos y aquí ya me estás apareciendo tú tenemos el juicio y tenemos la rueda de la fortuna en el amor que podría estar aconteciendo en tu vida este mes tenemos el colgado en el dinero tenemos un 10 de bastos invertido y en tu salud emocional tenemos un 2 de oros te voy a sacar de una vez tu carta consejo por parte de los ángeles del romance y vamos a comenzar con tu lectura mañana lecturas de expareja signo por signo a ver vamos a ver vamos a ver pues mira cómo podría estar siendo el futuro inmediato para aries en todos los aspectos primero que nada vamos a partir de que tú tienes un poder enorme en tu vida en este momento aries porque estamos abriendo con una carta que te representa a ti que es el rey de bastos sin embargo creo que con todo y el fuego que emanas y con todo el carácter fuerte que tú tienes estás inmerso en una relación y a mí me preocupa mucho porque tiene mucho tiempo que aries le salen este tipo de lecturas y creo que yo ya lo había visto con una energía diferente en la lectura anterior no recuerdo si fue de exparejas o de futuro inmediato en el amor pero aquí volvemos a caer en lo mismo veo a un aries con un carácter fuerte un aries apasionado un aries lleno de vitalidad lleno de vida retornando a una situación del pasado y estando dentro de un bucle del que no puedes salir porque porque yo creo que esa relación a la que tú retornas es una relación cíclica tenemos la carta de la rueda de la fortuna entonces esto me habla de que si hay un retorno pero al poco tiempo se vuelven a dar conflictos de nueva cuenta al poco tiempo la persona se vuelve a ir y de nueva cuenta volvemos al mismo punto en el que empezamos entonces esta persona se va y esta persona regresa y se va a ir tal vez 20 veces y va a regresar 21 mientras tú permitas que esta persona esté en tu vida entonces a mí me llama mucho la atención que teniendo a aries en la primera posición y de esa fortaleza de carácter que tú tienes y que además a ti te representa el emperador pues tú estés inmerso en este bucle emocional del que no puedes salir desde hace ya un buen tiempo y por si fuera poco en la línea del amor me aparece un colgado y el colgado me habla de esta situación y te dice estás estancado estás paralizado porque no has querido salir de este bucle emocional que te lleva siempre al mismo lugar tú te esfuerzas te esfuerzas te esfuerzas y esta persona se va retorna pero siempre es más de lo mismo y por eso es por lo que tu vida amorosa no avanza ahora en la parte económica veo que las cosas pueden ir bien porque porque tengo un 10 de bastos invertido y el 10 de bastos invertido me quita cargas de la espalda lo que significa que pude haber estado atravesando por una época muy complicada en materia económica pero ahora ya estoy bien y si no estoy bien ya estoy comenzando a salir de ese atolladero económico por el que pude haber estado atravesando en los últimos meses y creo que en la salud emocional bueno pues estamos tratando de tomar una decisión creo que todavía no tenemos la fuerza suficiente para tomar esa decisión pero es cuestión de que tú te decidas porque mira este tipo de relaciones mi querido aries son relaciones que siempre nos llevan a más de lo mismo entonces podemos estar bien por cortas temporadas pero estamos mal la mayoría del tiempo y entonces nos estancamos en nuestra vida emocional y no avanzamos y no damos oportunidad a que llegue a nuestra vida alguien que verdaderamente nos ame alguien que verdaderamente nos valore que nos respete y que nos dé el tipo de relación que nosotros estamos buscando entonces bueno pues aquí hay que tener cuidado con eso ahora vamos a sacar las y luego tenemos aquí la carta de los ángeles del romance y mira a tu vida puede llegar alguien nuevo a tu vida puede llegar alguien nuevo porque te dice tú estás listo para conocer a una pareja tú estás listo para conocer a una nueva persona entonces mi querido aries yo te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto la decisión final es tuya porque tú eres quien tiene libre albedrío para poder decidir pero realmente cuando yo veo que tú estás en este bucle emocional pues aquí solamente es tu decisión porque aquí viene alguien nuevo a tu vida y esa persona que podrías estar conociendo podría ser el último podría ser la única persona porque porque te va a dar la estabilidad que esta otra persona que ha estado en tu vida durante mucho tiempo no te puede o no te quiere dar a mí me parece que no quiere porque si quisiera ya lo estaría porque es una persona que viene de tu pasado y con la que este ciclo se ha venido repitiendo muchas muchas veces vamos a ver qué nos dicen para leo leo voy a sacar tus seis cartas tenemos la carta del caballero de bastos tenemos la reina de bastos fíjate que me han estado saliendo los signos que les corresponden a ustedes tenemos el rey de oros en la línea perdón en la la carta relativa al amor tenemos la sacerdotisa en la economía tengo el caballero de oros y en tu salud emocional tengo la reina de oros vamos a sacarte tu carta consejo por parte de los ángeles del romance confía a ver mi querido leo tú estás en una relación muy 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 pasional y si no la estás teniendo creo que pronto viene a ti esa relación pasional creo que te vas a encontrar con una persona que tiene un carácter verdaderamente fuerte muy parecido al tuyo pero que se va a sentir sumamente atraído a ti creo que la atracción comienza primero en el plano íntimo en el plano sexual porque estamos abriendo con un caballero de bastos y el caballero de bastos tiene que ver con ese erotismo con esa sensualidad con esa atracción que muchas veces no podemos dominar y que yo estoy viendo que ya está presente puede ser que sea una persona que ya está en tu vida desde hace mucho tiempo puede ser que sea alguien que estás conociendo o puede ser que alguien que va a llegar pero es una persona con la que tú te vas a sentir profundamente atraída esa persona se va a sentir atraída a ti pero tú también te vas a sentir muy atraído a esa persona creo que la persona en cuestión es alguien estable tanto emocional como económicamente y creo que viene hacia nosotros con todo por eso es por lo que tú tienes que aprovechar esta esta situación tan buena que viene para ti porque yo creo que para ti viene estabilidad viene una propuesta que va a valer la pena y que y que vas a querer tener en tu vida en el amor fíjate que tenemos a la sacerdotisa y la sacerdotisa me habla de tu enorme atractivo creo que ahorita leo está en un momento en el que le gusta a todas las personas que están a su entorno en su entorno creo que estás muy atractiva creo que estás emanando sensualidad y creo que las cabezas voltean a tu paso pero aquí lo que te está diciendo la sacerdotisa es que en el amor tú le hagas caso a tu intuición si una persona no te da confianza o si una persona te dice tu intuición que si puedes confiar en ella bueno pues adelante hazle caso a tu intuición ahora la carta de la sacerdotisa me habla de que con todo y esta buena situación hay situaciones ocultas puede ser que esta persona te esté ocultando sus emociones o puede ser que esta persona te esté ocultando algo más grave entonces tienes que poner mucha atención en la comunicación que tienes con esta persona porque te repito una persona se comunica no nada más con palabras se comunica con los ojos con los gestos con su manera de vestir con su manera de actuar entonces observa esta persona porque aquí hay algo que está oculto a pesar de que es una relación que ofrece y promete mucha estabilidad a simple vista en la línea del dinero tenemos un caballero de oros y me parece que es una energía excelente que tiene que ver con el dinero porque porque nos dice mira a paso lento pero tu economía va a mejorar a paso lento las cosas van a cambiar vas a esforzarte creo que tú eres una persona muy perseverante estás lleno de la energía correcta para poder crear riqueza pero esa riqueza no la vas a crear de la noche a la mañana no la vas a conseguir de la noche a la mañana es una riqueza que tú vas a trabajar pero que ya viene en camino así que por la parte económica no te preocupes y luego en la parte relativa a tu salud emocional tenemos una reina de oros y la reina de oros me habla de que tú vas a estar estable emocionalmente me encanta que estés estable emocionalmente porque la reina de oros es estar en mi zona de confort tal vez tengo que cambiar algunas cosas pero bueno en términos generales estoy bien me siento bien estoy estable no tengo preocupaciones económicas no tengo nada que me quite el sueño en este momento y eso es muy pero muy positivo entonces yo creo que para leo viene un mes bueno viene un mes bueno si no has estado pasando por un momento tan bueno pues aquí el universo y los ángeles te dicen confía porque ahora si viene lo bueno para ti mi querido leo viene un momento de mucho gozo de mucho confort de mucha tranquilidad para ti ahora vamos a sacar las seis cartas para el signo de sagitario vamos a ver a sacar las seis cartas para el signo de sagitario vamos a ver qué viene para sagitario durante los próximos 30 días que viene para sagitario durante los próximos 30 días vamos a sacar seis cartas la primera carta que te sale es un 9 de copas tenemos un dos de copas y tenemos los enamorados qué bonito qué bonito qué bonito te salió en el amor tenemos el sol mira qué belleza de lectura sagitario el sol en el dinero tengo el mago no es que esta lectura está perfecta de verdad y por último en la salud emocional tenemos el car no es cierto la fuerza la fuerza entonces de qué me está hablando esto vamos a sacar de una vez tu carta consejo por parte de los ángeles del romance mira creo que el único que está batallando un poco durante este mes o que va a estar batallando es aries y eso porque no quiere salir de una situación que sabe que es perfectamente consciente de que le hace daño pero creo que a leo le va bien y creo que a sagitario le va excelente este mes este mes viene muy bonito para para ti mira creo que nosotros pasamos de una relación muy intensa pero poco profunda a desarrollar sentimientos con una persona que salen del corazón es decir pasamos del sexo y de la pasión y de esas relaciones puntuales a una relación en la que esa persona que está con nosotros se da cuenta de que el amor verdadero está con nosotros porque porque yo creo que la persona que es de nuestro interés emocional y que está en nuestra vida pudo haber estado dudoso en determinado momento si avanzar o no avanzar porque tal vez le tenía miedo al compromiso y por eso prefería una relación puntual y poco comprometida pero creo que has logrado mi querido sagitario generar emociones en el corazón de esta persona y creo que va a reconocer que tiene sentimientos que salen del corazón y va a ser capaz de tomar una decisión que lo lleve a hacia esa relación que tú quieres con él o con ella en la línea del amor si fuera por si fuera poco y tuviéramos no tuviéramos estas cartas pues tenemos el sol y el sol te dice que este mes va a ser de éxito va a ser de de cosas bonitas va a ser de bendiciones en el amor creo que un deseo que tú tienes en el corazón se te concede con este sol aquí en el dinero pues tenemos el mago y el mago que representa una persona que todo lo puede te dice tú vas a tener lo que tú quieras y un poquito más porque tienes la capacidad para obtenerlo y luego en la salud emocional tenemos la fuerza que nos habla de que vas a tener autocontrol creo que tú vas a ser capaz de dominar tu sombra y eso es muy positivo y creo que tal vez la persona que es de nuestro interés emocional porque creo que es alguien que en algún momento nos vio como alguien puntual pero toma una decisión y nos reconoce como su pareja pues creo que esa persona podría estarse separando yo creo que esto esto tiene que ver con la persona que es de nuestro interés emocional y no contigo porque porque tú tienes cartas que me hablan de amor que me hablan de relación y la separación me parece que tiene que ver con la decisión que toma tu personita especial yo deseo de todo corazón que esta mini lectura te sea de utilidad que tomes la parte favorable lo que no te aplique deséchalo si te interesa una lectura personalizada están mis datos de contacto en la cajita de información te invito mañana a estar al pendiente de las lecturas de exparejas signo por signo y te invito también a visitar el contenido de otro de mi otro canal a suscribirte si es que te llama la atención sigue en la lista de reproducción relativa recupera a tu ex ya estamos en el día 14 hay 14 vídeos que tú puedes ver en los que tú vas a reflexionar y vas a cambiar muchas cosas de tu manera de relacionarte con esta persona para poder recuperar a esa persona muchísimas gracias signos de fuego gracias gracias